Bueno, hemos regresado con el programa Viva Mejor. Estamos conversando sobre el tratamiento anti-envejecimiento de células madres, entre otras cosas. Así que estamos conversando con Natalí sobre el número de células madres que se encuentran. Se cuenta la cantidad en cada uno de los sistemas o aparatos de nuestro organismo. Entonces, creo que todavía es que van a ser en la médula ósea, ¿no? En la médula ósea, sí. Entonces, continúa, por favor. Mira, lo que te comentaba, ¿no? Que en la médula ósea, pues, encontramos alrededor de 50.000, ¿no? Entonces, desde aquí se derivan las células madres que se llaman hematopoyéticas, ¿no? Bueno, ya creo que me estoy poniendo en plan muy técnica, ¿no? Pero bueno, luego tenemos a la célula grasa y es lo que explicaba, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia con la célula grasa? Que en la célula grasa se pueden encontrar alrededor de 10 a 50 millones o más, dependiendo de la muestra, dependiendo de la edad del paciente, de células madres. Tengo una pregunta, ¿depende la cantidad de grasa? Sí, claro. O sea, a mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de células madres. Sí. Pero, ¿va a ser mejor calidad o la calidad no? La misma calidad. La misma calidad será siempre, ¿ok? Sí, la misma calidad, ya. Inclusive también hay estudios que dicen de qué parte del cuerpo obtienes mejor célula madre, ya, o en dónde se encuentran mayormente concentradas, ya. Y todos los estudios coinciden en que es del abdomen, ¿no? La pancita donde la gente tiene almacenada más grasa, realmente. La barriguita feliz. La barriguita feliz, exactamente. Entonces, de parte, en la célula grasa es donde tenemos el mayor reservorio de células madres, ya. Y de aquí es esta técnica novedosa, ¿no? Que tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento de la técnica. Entonces, es, procesan la grasa que se extrae al momento del paciente, ¿no? Se saca una muestra, como hacer una liposucción, más o menos, ¿no? Se hace una liposucción. O sea, se utiliza la cánula igual. Sí. Se utiliza la cánula, es correcto, pero no es una liposucción. Porque si nosotros hablamos en términos de liposucción, estamos hablando que vamos a sacarle 4, 5, 6 litros. Correcto. Porque ya monedas, claro. Es exactamente extraer aproximadamente 200 centímetros de células. Una mini, mini, mini. Mini, mini. Claro, correcto. Simplemente la muestra necesaria para poder ser inyectada al área que se va a tratar, ¿no? Exactamente. Tú no lo has explicado mejor. O sea, lo inyectamos al área donde lo vayamos a tratar, ¿no? Continuando con el programa, yo creo que vamos a iniciar con los mitos y luego seguiremos conversando. Nuestro primer mito dice lo siguiente. Las células madres solo se pueden extraer del cordón umbilical, que es lo que ya estábamos conversando. Víctor. Bueno, no, no necesariamente. O sea, en sus inicios, en los años 60, como les había dicho, inicialmente se extrajeron de la médula ósea, posteriormente del cordón umbilical, que es lo que más se ha comercializado. A tal punto, pues, que hay bancos de conservación de cordón umbilical, pero tengo que decirlo, porque lo estoy diciendo, en todo el mundo ya están en desuso. Pero es un negocio, o sea... Claro, sí. Ahora, aparte, digamos, podemos hacer aquí un intervalo, tenemos muchos detractores para los tratamientos, pero esos detractores, básicamente, generalmente no tienen fundamento. Nuestro fundamento, como yo le digo siempre, estamos diciéndole lo que estamos viendo, lo que el paciente nos está diciendo. O sea, yo no estoy inventando porque nosotros no tenemos medios para investigar. Investigar cuesta muchísimo dinero. Nuestra investigación, entre comillas, criolla, es en el paciente. Yo le pongo al paciente y el paciente responde, doctor, ¿no me hizo nada o me siento bien? Son dos cosas claras. Por eso le decía... Estamos hablando también de que, de todas maneras, es una técnica que está totalmente avalada por estudios. O sea, tal vez aquí, estudios investigativos ecuatorianos, a ver, no los vas a encontrar en las grandes revistas médicas. Es que, como les mencionas, es algo totalmente nuevo. Sí, lo que ocurre es que la evidencia nuestra está en los pacientes porque yo estoy cirujano plástico desde más de 25 años. Y como le decía, si sacaba grasa de un segmento para ponerle en la cara, por decirle, en los pómulos, o ponerle en las nalgas, ponerle en las caderas, y se mantuvo, es porque está funcionando. Exactamente. Pero los grandes estudios, los grandes estudios, los artículos médicos, sí nos avalan nuestra técnica. Correcto, ¿no? Sí, sí, es correcto que nos avalan, pero más que los artículos médicos, como yo le digo a los pacientes, le digo lo que mi paciente me enseñó. Les tengo el segundo mito. Yo creo que este va, vamos a lanzárselo a Natalie. ¿No se puede realizar un tratamiento de células madres si presento alguna enfermedad? No, no es correcto. No es correcto. No es correcto, sí se puede, sí se puede, porque, de hecho, bueno, lo que nos han estado preguntando, ¿no? Artrosis, enfermedades autoinmunes, es donde se ven los mejores resultados. Diabetes, hipertensión. ¿Y la función inmunomoduladora? Claro, por la función inmunomoduladora, ¿no? Se ha comprobado, por ejemplo, pacientes que son muy, muy, muy alérgicos, ¿no? También regula. ¿Por qué? Porque en la función inmunomoduladora libera varios factores de expresión que modulan, como ya dicen, ciertas expresiones de alergias o en el caso de todo lo que tenga que ver con enfermedad autoinmune, como tú decías. Aumentan las defensas. Ajá, la diabetes en el páncreas, se ve que mejora muchísimo, ¿no? Correcto, qué increíble, la verdad. Aumentan las defensas. Aumentan las defensas.